Muy contento, muy feliz de que nuestra institución se acordara de los que han quedado en Malvinas. Gendarmería siempre estuvo con nosotros, nos acompañó y hoy, sobre todas las cosas, estuve en Bailoche, en Aluminé, en Misiones, en Entre Ríos, que han puesto a cada uno de los que fallecieron el nombre de cada uno de los integrantes de donde partieron hacia Comorado, Río de Abia. ¿Tenías algún vínculo particular con Nací? Sí, sí, sí. Él fue mi instructor, la compañía Comandos acá en Esquel y después él fue partido hacia Buenos Aires a Mercedes y de Mercedes se dirigió a Comodoro, donde nos encontramos. ¿Qué recuerdos tenés de él? Era una persona muy seria, muy respetuosa y muy buena persona. Sobre todas las cosas, yo siempre recalco que era una muy buena persona. Tenía los pies muy aplomados sobre la tierra y eso, a nosotros que éramos jovencitos, nos sirvió mucho. Sus consejos y la instrucción que nos dio fue muy importante para nosotros. De hecho, hoy estamos acá. Gracias a la instrucción que nos dio, conjuntamente con el Comandante Día y otros más, eso nos valoramos muchísimo. El homenaje es, como se decía recién, el día a día, ¿no? Es el día a día y aparte de que los otros veteranos, los soldados que somos veteranos que nos acompañan, es algo muy lindo, muy especial para nosotros. Estamos muy emocionados, es un gran honor, realmente inesperado y sinceramente es un orgullo, ¿no es cierto?, que mi hermano sea reconocido de esta manera. ¿Sus emociones también en este momento? Yo estoy contenta y feliz y nunca está triste. Creo que él hizo algo muy valioso, ¿no es cierto? Entonces, que lo reconozcan también es importante. Sobre todo que no se olvide, que haya un reconocimiento a lo que se hizo, ¿no es cierto?, el sacrificio y el sufrimiento de la familia, porque los que quedamos, ¿no es cierto?, los extrañamos a él. Claro. Entonces... A Guillermo, ¿no?, al hermano. A Guillermo, al hermano. ¿Cómo lo recuerda? Era un excelente hermano, muy buena persona, muy tranquilo, con mucha paz. Él era muy callado, era muy concentrado en lo que hacía, pero era una persona muy alegre, muy alegre, sí. ¿Qué la tenían ustedes en ese momento? Raquelita, yo, bueno, yo tenía, tengo dos años más que él, o sea que él, yo tenía 23 años y ella tenía 12. Y siempre viviendo también la ausencia, ¿no?, como decía usted, el recuerdo, pero la ausencia. El gran sufrimiento, porque no entendíamos lo que era, o sea, la guerra, nosotros no éramos un país bélico, una situación, nunca nos devolvieron los restos, entonces fue como muy traumática toda la situación. Y realmente el reconocimiento es importante por él, ¿no es cierto?, por lo que él era, porque realmente amaba a la gendarmería. Era un gran, gran gendarme.